Hola que tal tengan todos ustedes un excelente día y bueno el vídeo que les voy a presentar a continuación será un tanto distinto pues a los que he publicado anteriormente en mi canal en este caso vamos a presentar un concurso de mis alumnos correspondientes al primer cuatrimestre de la ingeniería en sistemas computacionales donde pues darán a conocer o presentarán su proyecto final que corresponde a las materias de álgebra y física así que les pido de favor que apoyen a mis alumnos con su like al proyecto que más les haya gustado o a los proyectos que más les hayan gustado ya que el vídeo con más likes será el ganador de un misterioso premio y pues bueno les presentaré a continuación los vídeos hasta pronto Hola compañeros, profesora mi nombre es Silvia, Silvia Sánchez, me gusta mucho escuchar música me gusta salir en los tiempos libros, me gusta la verdad estar encerrada, pero por eso con esto de la pandemia pues no se puede salir de verdad, me acerco porque no se escucha bien mi teléfono, de hecho me está fallando la bocina quiero visitar a mis familiares y bueno casi la mayoría del tiempo por la verdad es que me quedo encerrada me gusta mucho las películas y a veces cuando tengo tareas, me quedo hacer la ropa y bueno les voy a explicar sobre mi puente ok, como pueden observar este es mi puente, es un puente colgante ¿por qué colgante? porque a diferencia de otros, estos si tienen base y tienen pilares, tienen pilares, estos son los pilares, estos son los que contraen hacia abajo estos, los hilos son los, necesitan los alambres de fuerza, los de tensión los que llevan, bueno esto que lleva hacia abajo y de aquí corre hacia abajo este es el tablero, el tablero también está sostenido por la parte de abajo con más palitos en este caso son los de acero si se dan cuenta aquí están los cimientos estos son los cimientos y bueno vamos a ponerlos en el agua bueno aquí está la bocina, la tengo son de ellas, se dan cuenta no se ve ahí está, 1.5 bueno no están llenas porque de hecho esas botellas no van llenas bueno quien se ha percatado de eso pues sabe que no van llenas ahora voy con el peso ok como pueden ver bueno pues aguanta está aguantando lo que son los 3 litros de agua y la verdad es que no pensé que aguantara porque ya lo reconstruí este puente se me cae, se me rompió la mitad ahí está el peso no está sosteniendo nada y ahora les voy a explicar de que están hechos bueno hechos la madera ah de hecho quité los cintos aquí porque no iban a caber bueno mi puente está hecho de abatelenguas los abatelenguas están hechos de madera de populus canadiensis la misma madera es usada para tener una fibra resistente bueno por último la madera que está hecha en mi puente es de abatelenguas los abatelenguas están hechos de populus canadiensis es una manera que es resistente y como ustedes saben también se usa en los hospitales bueno no, de hecho cuando vas a las consultas pues es lo que te ponen en la lengua, en la tablita y bueno en conclusión pues yo elegí este puente porque me gustó el diseño pensé que era fácil de construir pero la verdad no se me complicó muchísimo y más porque en la forma en que lo había construido no me iba a aguantar bueno ya fue lo pecé puse las botellas de 3 litros de agua si no lo hubiera reforzado mi puente no me hubiera aguantado tanto peso entonces el trabajo lo reforcé al final y bueno eso es todo muchas gracias profesora y compañeras gracias a todos Gracias.